A 5 días que vence el plazo fijado por la ley para este 30 de abril, 54 entes gubernamentales de los 86 que están obligadas no han entregado a la Auditoría Superior del Estado su cuenta pública y sus titulares corren el riesgo de ser multados con una sanción económica que partiría de $12,000 y que deberán cubrir de sus bolsillos y no del presupuesto asignado. El Auditor Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, indicó que el titular de una de las dependencias estatales solicitó una prórroga para entregar su cuenta pública, aún sabiendo que el 30 de abril antes de la medianoche está establecido en la ley. En el caso de los municipios, Palacios Herrera dijo que hasta el momento solo Benito Juárez, Solidaridad y Otompe Blanco han cumplido con entregar su cuenta pública. Afirmó que las dependencias no tienen excusa para no entregar dicha información bajo el argumento de no tener los elementos, ya que desde el mes pasado se les envió de manera oficial la calendarización a cada uno de sus titulares para recibir en fecha y hora programada la capacitación y cumplir con dicha obligación.